Gracias, señora presidenta. Señorías, quisiera comenzar en primer lugar agradeciendo las reflexiones constructivas de la mayoría de los grupos parlamentarios que han intervenido en esta sesión. Y quiero también agradecer, en un día tan significativo como hoy, la alegría sincera que han manifestado aquellos portavoces que viven el triunfo de la sociedad española y europea como un triunfo propio. Yo creo que así es como debe ser entendido. Como hoy se ha puesto de manifiesto en estos meses de negociación y también yo diría que en los meses que llevamos de pandemia, en los que los grupos parlamentarios de esta Cámara tienen vínculos con partidos europeos representados en el Parlamento Europeo, se han reflejado dos actitudes que me gustaría subrayar y poner encima de la mesa. La de aquellos que han actuado proactivamente para ayudar al Gobierno de España, que en este caso no era otra cosa que defender los intereses de España y, en consecuencia, ayudar a nuestro país, promoviendo un clima de esperanza, un clima de sosiego, de serenidad, de confianza también en la interlocución del Gobierno de España y en el Consejo Europeo. Ese clima, y yo quiero agradecerlo, nos ha hecho más fuertes, nos ha mantenido fuertes en ese proceso de negociación, como he dicho al principio de mi intervención, muy complejo. Y otros han tenido una actitud hoy nuevamente manifestada que se han dedicado a lo contrario, a hablar mal de España en Europa, pues enviando, como decía antes, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, enviando informes delirantes, porque es la única manera de poder calificar ese informe sobre nuestra calidad democrática, que yo reivindico. Señorías, este es el único Gobierno en toda Europa que ha tenido que someterse cada 15 días a una prórroga y a un debate para mantener esa prórroga y aprobarse por parte de la mayoría parlamentaria de este Congreso. Por tanto, informes delirantes sobre la calidad democrática de este país por parte del primer partido de la oposición, ayudando, en consecuencia, a aquellos que lo que quieren es denigrar las instituciones y la democracia española. En Bruselas, me parece que es todo menos un ejercicio de lealtad con España. Y así lo quiero decir. Pero no solamente eso, no solamente enviando informes delirantes sobre nuestra calidad democrática, también tomando las posturas más intransigentes de los llamados países frugales, defendiendo la condicionalidad de las ayudas que bloqueara reformas democráticamente votadas por los españoles, acusar al Gobierno de España en todos los foros en los que han sido invitados, cito textualmente, de socialcomunista, de bolivariano, al Gobierno actual, para desacreditar no ya la tarea de un Gobierno legítimamente y democráticamente votado primero por los españoles y después por los representantes en esta Cámara, sino su misma existencia. Es decir, lo que llevan haciendo desde el pasado 7 de enero, que fue el debate de investidura, es decir, socavar la legitimidad democrática de este Gobierno. Yo he esperado esta réplica por prudencia y serenidad. Y ayer, cuando estaba preparando un poco las réplicas de un debate bastante ya repetido, reiterativo, bastante previsible en cuanto a lo que son los argumentos por parte de la oposición, pues, como he dicho, he esperado esta réplica para interpelar a estos patriotas de los recortes que los días y horas previos a los trascendentales consejos europeos que hemos tenido a lo largo de estos meses y, sobre todo, el del pasado 17 de julio al 21 de julio, volvieron a alzar su voz y exigieron de nuevo, por inverosímil que pueda parecer al conjunto de los españoles y a mí como presidente del Gobierno, pues, aquellas mismas recetas para una España golpeada por la peor pandemia del siglo. Las mismas recetas equivocadas, señorías, sin pensar en los efectos económicos, en los efectos sociales que sus comentarios podrían tener en unos momentos cruciales para la negociación de este fondo tan importante y tan inédito. Sin pensar en las consecuencias en consecuencia que pudieran traer para sus compatriotas en un contexto de máxima necesidad, de máxima urgencia, como las que está atravesando nuestro país. En un tiempo urgente e importante para todos, para todas. Decidieron estos grupos, que han mostrado una actitud completamente distinta, decidieron, como he dicho antes, atender solo a la irrelevancia de los intereses políticos pequeños, los suyos, no los del país, no los de esta Cámara, los suyos, los pequeños. A ellos quisiera dejar constancia, como marco general, una reflexión sobre esos dos tipos de actitudes en la Cámara a la hora de enfocar el debate que hemos tenido sobre las conclusiones de este Consejo. La de las personas como nosotros, que construyen, con sus aciertos, con sus errores, incluso con sus lapsos, señorías, la de quienes, como ellos, promueven todo lo contrario y conviven, a su entender, con eternos aciertos. Lo primero, un mensaje para ellos, y es prepárense para una legislatura larga y fructífera. Asuman el rol que les ha asignado la sociedad española y construyan con nosotros, les tendemos la mano. Yo creo que la España del siglo XXI les pide que comiencen por el respeto a la voluntad expresada por parte de la mayoría de los ciudadanos en las urnas, que, por cierto, se expresó en dos elecciones generales el pasado año y en tres procesos electorales complementarios, las municipales, las autonómicas y las europeas. Una democracia, señorías, una democracia plena, consigue consensos que parecían imposibles y mantiene negociaciones con quienes parecen antagónicos. Esa, yo creo que tiene que ser la visión de España, siempre lo ha sido, al menos desde mi punto de vista, y no voy a renunciar a ella. En esta legislatura, que será larga y fructífera, como he dicho antes, los ciudadanos nos piden la confluencia de todos en un proyecto común, la renuncia de cada uno de nosotros a aquellos aspectos más particulares que dificulten esos consensos y, por lo tanto, no tengamos miedo a hablar, ni a escuchar, ni a aceptemos vetos de ninguna clase, sobre todo los vetos entrecruzados, que en algunas ocasiones explican votos contrarios que hemos visto, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción. Yo creo que esta tiene que ser la actitud, al menos es la actitud del Gobierno de España, y creo que es la actitud de la generalidad de los partidos de la oposición. Señor Casado, bueno, yo creo que usted tiene un problema y es… No, sí, lo digo en serio, yo creo que usted no reconoce la legitimidad de este Gobierno, no la reconoce, no la reconoce, señorías, no la reconoce usted, no la reconoce en absoluto. Y yo le vuelvo a recordar lo que le he dicho en otras ocasiones, usted perdió cinco procesos electorales el año pasado. Por tanto, haga oposición, lidere la oposición y no se mimitice con la ultraderecha. Por resumirlo mucho, señoría, llevamos dos años así, sin alcanzar acuerdos, pero en estos seis meses, francamente, no consigo entender la postura del Partido Popular. Durante toda la negociación, su ayuda, lo sabe, se lo dije en la sesión de control que tuvimos, ha sido inexistente, peor aún. Intrigó, como ha dicho antes la portadora del Grupo Parlamentario Socialista, todo lo que pudo para debilitar la posición del Gobierno de España en una importante negociación como la que hemos tenido. Y durante las negociaciones, no paró de dar argumentos a los adversarios del país. Tuve la impresión de que en esta negociación decisiva para España, el Partido Popular no iba con el equipo de España. Querían que España perdiera este partido. Y le pregunto, ¿acaso pensaban que perdiendo España este partido ustedes ganaban? Ustedes ya intentaron aprovechar la pandemia para hacer caer el Gobierno junto con la ultraderecha, oponiéndose, por ejemplo, al estado de alarma cuando era esencial. E incluso, señoría, usted se atreve desde esta tribuna a decir que no aprobaron el estado de alarma porque había un número cada vez mayor de fallecidos. ¿Realmente ese es un argumento para oponerse al estado de alarma? No deja de sorprenderme. Lo raro es que cuando sale el acuerdo dicen, en este caso en Bruselas, que es mérito suyo. Y se ponen la medalla, como he dicho antes, la portada del Grupo Parlamentario Socialista. Incluso, fíjese, volviendo al estado de alarma, las propuestas que usted reitera desde esta tribuna y que le he escuchado a lo largo de estos días, en este entramado tan confuso, me refiero jurídicamente hablando, que ha expuesto en su intervención, yo lo que le digo es que recuerde el artículo 53 de la Constitución Española, que subraya precisamente que no se puede legislar por mecanismos ordinarios en contra de derechos fundamentales. El estado de alarma es un instrumento eficaz, una garantía para hacer frente a la situación que vivimos en el mes de marzo. Señoría, usted critica, pero también se pone la medalla de este acuerdo. Y a los dos minutos, ojo, dice, como ha dicho usted aquí, que este acuerdo es espantoso, que este acuerdo es un rescate. ¿En qué quedamos? ¿Es bueno o es malo este acuerdo, señoría? Me gustaría que lo aclarara. Y para añadir, como he dicho antes, usted lo que dice es que España ha sido rescatada. Es decir, que en la lógica del señor Casado, señorías, España ha sido rescatada, Alemania ha sido rescatada, Holanda ha sido rescatada, Francia ha sido rescatada, Italia ha sido rescatada, Finlandia ha sido rescatada, todos los países de la Unión Europea hemos sido rescatados, porque vamos a recibir todos el fondo. Ni le entiendo yo ni le entiende a nadie, señor Casado. Una cosa a la contraria y las dos cosas a la vez, la postura del Partido Popular no es que sea errónea, es que resulta errática. Y podríamos definir su política en una palabra que es incomprensible. Le diré cuál es la verdadera postura del Partido Popular español. Estos son los hechos, los que le voy a relatar ahora. Primero, cuando el Gobierno de España habló por primera vez de la necesidad de un plan Marshall, hace ya más de cuatro meses, ustedes desautorizaron al Gobierno español. Criticaron esta medida. Cuando iniciamos las negociaciones, ustedes debilitaron la postura del Gobierno de España y nos llamaron pedigüeños. Por cierto, es una expresión ya utilizada por una persona bastante afín a su presidencia dentro del Partido Popular contra otro presidente socialista. Cuando persiguieron las negociaciones, ustedes enviaban informes vendaces, como he dicho antes, a Bruselas, cuestionando la democracia. Y cuando la negociación entró en una fase decisiva, ustedes mandaron mensajes de intransigencia a los llamados frugales para zancadillar el acuerdo. Así es como abona usted, señor Casado, el acuerdo, los pactos con el Gobierno. Pero el problema no solo está ahí. Es mucho más profundo. El Partido Popular que usted preside no es un partido comparable con la derecha moderada europea. No lo es. No lo es. No lo es. Para empezar, se lo ha dicho antes la señora Lastra, para empezar, la derecha moderada en Europa no pacta con la ultraderecha, como hacen ustedes. Para seguir, la derecha moderada europea pone por delante los intereses del país, a los intereses del partido, y ustedes una vez y otra sacrifican los intereses de España en beneficio de un supuesto interés de partido. Y para continuar, la derecha moderada europea reniega de cualquier tipo de relación con las dictaduras que asolaron Europa en el pasado y ustedes se oponen a la reparación a las víctimas del franquismo. Y para finalizar, la derecha democrática europea deja a los muertos al margen de la confrontación política y ustedes los usan siempre, reiteradamente, cuando están en la oposición, sea con el terrorismo o sea con la pandemia. Esta es la realidad del debate político que tenemos. España, señorías, necesita unidad, necesita grandes consensos y justamente cuando España necesita unidad y grandes consensos resulta que el peor de sus temores, señor Casado, se ha hecho realidad. El señor Abascal acaba de anunciar una moción de censura. Vox hace de Vox. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Hará de Vox o del Partido Popular? Señor Casado, le deseo suerte con sus socios. Pero así es como usted abona los acuerdos con el Gobierno, señor presidente. Silencio, por favor. Habla usted de salto de deuda pública de este país, pero si el mayor salto de deuda pública de este país, por valor de 410.000 millones de euros más, lo dio el Partido Popular con el Gobierno de Mariano Rajoy hace escasos años. Habla usted de déficit público, pero si es el déficit público que nos hemos encontrado con ustedes al frente del Gobierno durante estos últimos siete años. Habla usted de medidas populistas, pero ¿es que para usted revalorizar las pensiones conforme al IPC es una medida populista? ¿Es que para usted aumentar el salario mínimo interprofesional es una medida populista? Habla usted de rescate. Hoy lo ha vuelto a hacer, así que vamos con el diccionario español casado español. Dijo usted, por ejemplo, que el acuerdo es un rescate en toda regla y que es, y cito textualmente, un tercio de la piel del oso que se había vendido, pero que es bueno para España y que fue la posición presentada por el Partido Popular. Por tanto, es un rescate que es en toda regla un tercio de la piel del oso que se había vendido, pero que es bueno para España porque además ha sido una posición presentada por el Partido Popular. La verdad es que es un argumento bastante sofisticado. Tienen una forma curiosa de dibujar el mundo, ¿no? O sea, a la mayor acción coordinada europea para inyectar inversión y capital ante la peor crisis económica y social de estos últimos cien años, nadie está poniendo paños a la crisis económica y social que vive el país. Al contrario, aprobamos un estado de alarma, confinamos a millones de ciudadanos, tenemos unas previsiones, claro que sí, calamitosas para España y para el conjunto de la Unión Europea que ha tenido que seguir el mismo camino que nuestro país en cuanto al confinamiento y la restricción de movilidad. No ponemos paños a la situación económica y social derivada de la emergencia sanitaria. Al contrario, somos realistas. Decimos a los españoles nos esperan meses duros, pero vamos a salir de esta. Y cuanto más unidos esté esta Cámara, más pronto y más fuerte saldremos de esta crisis. Para ustedes, señorías, esto es un rescate. Pero, en cambio, a un préstamo condicional a la banca española en 2012 que, según el Banco de España, costó al Estado 42.561 millones de euros y cinco visitas de la Troika, es decir, hombres de negro a nuestro país, ustedes le llamaron, y cito textualmente, señorías, préstamo en condiciones muy favorables. ¿Se acuerda, señor Casado? Puede sonreír. Y dos últimos apuntes, señor Casado, sobre la PAC y sobre la reforma laboral. En relación a la PAC, señoría, el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca ha sido claro, yo creo, respecto a este tema. La PAC 2021-2027 contará con más de 50.000 millones de euros en España, 47.500 millones de euros procedentes de la Unión Europea, más los fondos aportados por la Administración Central, autonómicas. Por tanto, cumplimos con nuestro objetivo de mantener la asignación. Al menos, podrían ustedes reconocer esto, ¿no? Tampoco. Sí existe, sin embargo, un cambio de prioridades en la política agrícola común y esto también yo creo que es importante subrayarlo porque es un debate que hemos tenido. Tenemos que hacerla más eficaz, facilitar también la transición agroecológica. Al mantenerse el presupuesto para los próximos siete años unido a la previsión de reducción del número por trabajadores o de trabajadores activos, se va a propiciar que el importe medio de la ayuda que recibe cada agricultor y ganadero se incremente. Aquí se ha dicho por parte de algún otro interviniente. Creo recordar que ha sido el señor Quevedo al cual agradezco ese reconocimiento y como de hecho viene sucediendo desde el año 2014, tengo aquí los datos, en el periodo 2014-2019, a pesar de que el presupuesto de pagos directos de la PAC se mantuvo constante sin crecimiento en consecuencia anual, los pagos reales, señorías, han pasado de una media de 6.331 euros por beneficiario en 2014 a 8.482 euros por beneficiario en 2019. Es decir, un crecimiento anual del 6,8%. Es decir, esta tendencia se prevé que continúe al menos hasta el final de la década y yo creo que esto es una buena noticia para el conjunto del sector agroalimentario en nuestro país. La prioridad, señorías, será cambiar la PAC porque es uno de los objetivos europeos, porque creo que además es uno de los objetivos que comparte el sector agroalimentario en nuestro país. Hay que hacerla más eficiente, hay que hacerla más equitativa, hay que facilitar la transformación ecológica. Si queremos también reducir las emisiones como tenemos previsto en 2030 y 2050, necesitamos un mayor compromiso del sector agroalimentario en esta cuestión, lo tenemos y será así, pues efectivamente una PAC diferente en la que se pondrá énfasis en la agricultura familiar, en los agricultores profesionales, en la rentabilidad de las explotaciones, en la transformación, como he dicho antes, agroecológica, en la digitalización, en la innovación, sobre todo el papel de los jóvenes, que es uno de los principales problemas, lo hemos escuchado en muchas ocasiones decir al ministro de Agricultura, lo que es la renovación, precisamente la titularidad de esas explotaciones, la PAC también va a introducir una perspectiva de género reforzando el papel de las mujeres agricultoras y ganaderas. Por tanto, señoría, creo que desde ese punto de vista su crítica, como en otras muchas cuestiones, es injusta y desmesurada. Sobre la otra cuestión diré que el Acuerdo de Recuperación Europeo está diseñado en 2020 para facilitar las transformaciones que requiere nuestra economía. Se trata, por tanto, de tomar medidas para impulsar un uso productivo de los fondos. Si uno mira cuáles son las recomendaciones que hace Europa precisamente a España de transformaciones estructurales, a lo mejor hay gente que hasta incluso se sorprende, pero una de las recomendaciones que hace es precisamente crear un ingreso mínimo vital. Esa es una de las reformas, una de las transformaciones que nos pedía Europa desde hace mucho tiempo, de reordenar toda la política de ingresos mínimos que había en el conjunto de comunidades autónomas y darle un sectivo más colectivo y, en consecuencia, más eficaz en un ambiente tan, digamos, importante como es el de la desigualdad o, al menos, esa percepción tienen real muchos españoles. El otro día salía precisamente del Centro de Investigaciones Sociológicas una cifra que a mí me llamaba mucho la atención y es que más de un 60% de la ciudadanía española considera que España es un país muy desigual, que sufre muchas desigualdades. Esas desigualdades se pueden materializar en falta de oportunidades, como estamos viendo en los jóvenes, en falta también de oportunidades, como estamos viendo en los colectivos o en las mujeres, o también de muchísimas personas excluidas de cualquier tipo de ayudas como consecuencia precisamente de esa falta de oportunidades. Estoy pensando, por ejemplo, en los parados de larga duración de mi generación, gente de 48 años o más de 50 años. Por tanto, señoría, creo que los pasos que está dando el Gobierno de España en el ámbito laboral, de diálogo y de consenso social, creo que son fundamentales. Ayer mismo la vicepresidenta económica en el Consejo de Ministros en la sala de prensa dijo que con las medidas que habíamos puesto en marcha, España, gracias a esas medidas, había evitado que el Producto Interior Bruto en nuestro país durante el año 2020 vaya a caer un 25%. Bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Para que se hagan ustedes una idea, nosotros, en el pico de la crisis, de la pandemia, hemos estado protegiendo a más de un 20% de la población ocupada en nuestro país y el ritmo de activación ahora mismo que hay de los expedientes de regulación de empleo o temporal de empleo, mejor dicho, pues está yendo a un ritmo de 15.000, 20.000 reactivados diarios. Bueno, yo creo que son medidas que dicen mucho, primero, del compromiso de los empresarios porque además este es un país con una estructura productiva muy distinta a países con una cultura donde efectivamente este tipo de soluciones ha sido la alternativa al despiro puro y duro, como es, por ejemplo, Alemania o Dinamarca, tenemos sectores productivos mucho más vinculados con el sector servicios que lo hacen en consecuencia más difícil y también una atomización de nuestro sector empresarial, pequeñas y medianas empresas, es decir, las peluquerías han hecho ERTE durante la época del confinamiento, eso dice mucho de esos empresarios, de esas empresarias y dice mucho también del colectivo de los trabajadores de los sindicatos en definitiva que lo representan. Y esto es algo que está haciendo el Gobierno de España, es decir, estamos mirando hacia adelante, estamos planteando también el cómo regular el teletrabajo, estamos en definitiva mirando hacia adelante y abordando desde el punto de vista legislativo cuestiones que se han acelerado como consecuencia de esta pandemia, entre ellos pues esa transición digital. Bueno, señor Abascal, nos queda claro que para ustedes, pues en fin, la culpa es de los chinos, de los comunistas, de los inmigrantes, de las mujeres y mía también. Claro, efectivamente, ya lo sé, ya lo sé. La verdad es que, la verdad es que, señora Abascal, usted, en fin, vuelve usted a decir que yo, en fin, este es un Gobierno ilegítimo por las razones que usted considere, usted legítimamente, legítimamente, porque está en su derecho y en su capacidad, porque así lo han querido los españoles, tiene la capacidad y la representación parlamentaria para presentar una moción de censura, que es lo que ha anunciado hoy aquí, y yo le respeto y le reconozco esa legitimidad, señor Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este Gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? Gracias. Gracias. ¿Qué pasa, señora Abascal? Señora Abascal, ¿que se va de vacaciones? Gracias. Gracias. En todo caso, señor Casado, a ver qué hace. A ver qué hace usted. No se lo han puesto fácil. No lo han puesto fácil. A riesgo de mimetizarse usted con la ultraderecha, a ver si le fagocitan, señor Casado. Tenga usted cuidado. Silencio, por favor. Señor Hispán, Iglesias de Osel. En todo caso, en su intervención siempre hay esta contradicción en los sentimientos. Usted ama a España y la ama tanto que en Europa siempre que puede empuja en contra de los intereses de España. Que en sus alianzas comunitarias, además viene usted aquí y reprocha las alianzas parlamentarias de este Gobierno e incluso también el que podamos hablar con unos y otros escaños, cuestionando de nuevo la legitimidad que nosotros le reconocemos a usted, señor Abascal. Pues hombre, yo le recordaría que usted en Bruselas pues en fin, pertenece a este grupo donde está también una tal Unión Nacional Flamenca, es decir, uno de los principales socios que tiene el señor Puigdemont en Bélgica. En fin, es usted todo coherencia, señora Abascal, tanto en España como en Bruselas. De todas formas, yo le voy a dar dos razones en relación con la cuestión que usted ha suscitado en su debate. Usted ha dicho que nosotros tratamos como menores de edad a los españoles. Yo creo que es al revés, señora Abascal. Usted trata como menores de edad a los españoles. De verdad lo creo, cuando lo escucho. Y los españoles no somos menores de edad, señora Abascal, se lo digo con todos los respetos. Y a las personas que legítimamente han confiado en ustedes hay que decirlo con claridad, usted les ha mentido. Sí les ha mentido. Y le voy a dar dos razones. En una Europa cohesionada, unida, en una Europa con un acuerdo firmado por distintas familias políticas, ahí está la familia liberal, la familia conservadora, la familia socialdemócrata, espero que también los verdes se puedan sumar a este acuerdo en el Parlamento Europeo, pues la otra derecha en España se queda fuera, como también en el conjunto de Europa. Europa representa la unidad y ustedes, el enfrentamiento continuo, ocurra lo que ocurra, se haga lo que se haga. Y le voy a recordar algo, señoría. Hace 42 años que España vive en una democracia, pero fue nuestra entrada en la Unión Europea hace 34 años lo que nos vacunó definitivamente a nuestro país, al conjunto de la sociedad, frente a ideologías excluyentes como la suya. Y la que nos permitió a todos abrazar la libertad. Quisiera por ello compartir con usted unas palabras y también con el señor Casado. Dice así, cito textualmente, hay libertad de expresión en nuestro país. A todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, les digo, si das tu opinión, debes asumir el hecho de que te pueden llevar la contraria. Expresar una opinión tiene un precio. Y continúa, y cito textualmente, pero la libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la libertad de otra persona es violada. Esta Cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad dejará de ser la sociedad libre que es. Cierro comillas. Señora Bascal, señor Casado, las palabras no son mías. Las palabras fueron pronunciadas por la canciller alemana Merkel en el Parlamento alemán. Y suscitaron Y suscitaron también algunas quejas como cuando, por ejemplo, he relatado el devenir de la ultraderecha en Europa y ustedes han aplaudido pues directamente, ¿no? ¿Sabe cuál fue el comentario que hizo la señora Merkel a esas quejas? Parece que algunos se han dado por aludidos. No tengo más que decir, señora Bascal, a sus palabras. Y la segunda razón breve que me gustaría compartir con usted, señor Abascal, es la siguiente. La siguiente pregunta. ¿Qué es ser patriota? Realmente, ¿qué es ser patriota, señor Abascal? Usted viene aquí, nos da una lección de patriotismo, usted es el verdadero español, nosotros somos gente aquí que, en fin, no somos españoles o al menos somos malos españoles para usted. ¿Pero qué es ser patriota? ¿Trabajar por los intereses de España o contra los intereses de España, señor Abascal? ¿Ser patriota es oponerse a los logros de la patria? Sus parlamentarios europeos votaron en contra de la aprobación de un fondo de reconstrucción europeo, señoría, incluso yendo en contra de la votación de su propio grupo parlamentario. y de lo único de lo único de lo que se han alegrado es de que alguno de los dictámenes de la comisión de reconstrucción en este hemiciclo no haya salido adelante. Contradictorio patriotismo el suyo. Le diré una cosa, señora Abascal, siento pena, siento pena de que ustedes no estuvieran presentes en la ceremonia de Estado del pasado 16 de julio. Lo siento. Europa, señorías, nació para vencer al odio y con este acuerdo Europa lo que hace es convertirse en un proyecto mucho más fuerte de lo que era antes de que entráramos en este consejo del pasado 17 a 21 de julio. Al grupo parlamentario de Unidas Podemos, si me permiten al señor Asens, decirle que la apuesta del Gobierno de España por el diálogo es siempre la misma, es firme. Desde el principio. Nosotros sabemos que en Cataluña existe un conflicto político, esto no es un conflicto religioso, no es un conflicto social, es un conflicto político y tenemos que resolverlo desde el punto de vista político. Por tanto, señoría, nosotros tenemos claro cuál es el marco, que es la legalidad vigente, sabemos cuál es el camino, que es el diálogo y sabemos cuál es la meta, que es el reencuentro. Yo tuve la ocasión de reunirme con el presidente Torra precisamente en la Generalitat de Cataluña donde ofrecí una agenda de reencuentro a las autoridades catalanas. Hemos tenido una reunión de esa comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lógicamente, durante estos meses hemos tenido que estar centrados en lo que estamos centrados. Hoy, precisamente, estamos apoyando hombro con hombro, arrimando el hombro a la Generalitat de Cataluña en la gestión de los rebrotes que estamos viendo en Lleida y en el área metropolitana de Barcelona. Pero, insisto, aun con estas circunstancias, aun con esta coyuntura, el compromiso del Gobierno de España con el diálogo es firme. Yo dije en la legislatura que esta iba a ser la legislatura del diálogo y va a ser la legislatura del diálogo social, institucional y territorial con la Generalitat de Cataluña. No le quepa a usted duda. No le quepa a usted duda. Es más, creo, ayer mismo, la portavoz del Grupo Parlamentario, la portavoz del Gobierno, perdón, la señora Montero lo dijo en la sala del Consejo de Ministros, en la sala de prensa del Consejo de Ministros, cuando quiera la Generalitat reunirse con el Gobierno de España en la Comisión Bilateral, lo haremos. Que pongan fecha. Lo haremos. Pero parece que el problema no somos nosotros. Incluso tampoco lo es el socio minoritario de ese Gobierno. Parece que es, en este caso, el socio mayoritario del Gobierno de la Generalitat de Cataluña quien se niega a sentarse con el Gobierno de España. Nosotros, cuando sea necesario, estaremos prestos y dispuestos a poder sentarnos para empezar a resolver un conflicto que nos va a llevar tiempo, que nos va a llevar años, que, efectivamente, pues, encuentra sus tensiones, pero que, evidentemente, la voluntad es firme y la convicción también es determinada por parte del Gobierno de España. Al señor Echenique, yo creo que, efectivamente, ha hecho un planteamiento sobre el contexto de la emergencia sanitaria a nivel internacional. La verdad es que los datos son muy preocupantes. Ahí están. Más de 16 millones de contagiados, más de 600.000 fallecidos en el mundo. En Europa, un millón 600.000 contagiados, 182.000 fallecidos, son las cifras oficiales. En España, efectivamente, estamos viendo los rebrotes que se están viendo también en otras partes de Europa y, además, la misma tipología. Un treinta y tantos por ciento son rebrotes asociados con conductas sociales relajadas. Un veintitantos por ciento son contagios vinculados con el ámbito laboral, sobre todo, con algunos colectivos que sufren una precariedad muy importante, como es, por ejemplo, la de los temporeros. Sabe usted que, en fin, el ministro de Sanidad se ha reunido desde el estado de alarma recurrentemente, sistemáticamente, con todos los consejeros de Sanidad. Lo hemos hecho también con los consejeros de Agricultura y el ministro de Agricultura para ver cómo podemos controlar las condiciones laborales y la seguridad sanitaria de los trabajadores temporeros en el campo. Hemos tenido catorce conferencias de presidentes. Este viernes vamos a tener una conferencia de presidentes, en este caso, en La Rioja, en San Millán de la Cogolla. El planteamiento que les voy a hacer a los presidentes autonómicos es que nos reunamos todos los meses porque tenemos mucho de aquí hablar. Tenemos que reunirnos también a finales de agosto precisamente para preparar o ultimar, mejor dicho, la vuelta al colegio de nuestros hijos, de nuestras hijas. Creo que eso también es muy importante. En definitiva, señoría, el Gobierno de España está donde debe estar, respetando lógicamente el autogobierno, un Estado compuesto como el que tenemos, que las competencias en sanidad están en manos de las comunidades autónomas y coordinando, colaborando y cooperando con ellas. Fíjese que a lo mejor podemos tener, y usted además en su intervención lo ha dicho, algún elemento de crítica a algunos anuncios que hace algún presidente o presidente autonómico como hemos conocido en estas últimas horas, pero el Gobierno de España no va a entrar en ello porque creo que los ciudadanos lo que quieren es ver al Gobierno de España de la mano de las autonomías en un desafío que afecta a la vida y a la salud pública de nuestra sociedad. Pero durante todo este tiempo, desde el estado de alarma, señoría, desde que levantamos el estado de alarma, pues el Gobierno de España ha aprobado un decreto de nueva normalidad. Por cierto, aquellos que critican este decreto de nueva normalidad, he de recordarles que es un decreto de nueva normalidad que pactamos con las comunidades autónomas, es decir, no es que nosotros nos encerráramos en un laboratorio en la Moncloa y ponemos negro sobre blanco aquellas cosas que se nos ocurren, sino que es producto de un proceso de elaboración, de codecisión, de cogobernanza con las comunidades autónomas, hemos aprobado el 16 de julio un plan de respuesta anticipada y hemos aprobado el 22 de julio un acuerdo marco para el aprovisionamiento del conjunto del Estado en todas sus instituciones de todo el material médico que necesitamos o que necesitaríamos en caso de sufrir una segunda ola. Por tanto, señoría, yo creo que tenemos elementos que prueban que el Gobierno de España está donde debe estar, que estamos vigilando y que mantenemos la serenidad porque yo creo que es muy importante, señorías, también que traslademos ese mensaje de serenidad, de calma. Hay mucha angustia en la sociedad española, consideran que efectivamente estos rebrotes son inquietantes, son perturbadores. También diré una cosa, apelemos sin duda alguna a la responsabilidad colectiva que es la que nos afecta a nosotros como representantes públicos y a los gobiernos autonómicos y al Gobierno de España y también recordemos la responsabilidad individual que todos tenemos para evitar la propagación del virus. El virus, lógicamente, necesita del compromiso de las instituciones, pero necesita también del compromiso individual y en ese sentido todo lo que podamos hacer es poco para reivindicar esta tarea individual que tenemos por delante. Y, como no por su parte, faltaría más, señor Echenique, pero sí ha habido otro grupo parlamentario que han criticado, me parece que ha sido el señor Abascal, de nuevo, la labor del doctor Simón, yo decirles que me siento profundamente orgulloso de que España tenga servidores públicos como el doctor Simón al frente de esta situación. Al señor Rufián, decirle que, en fin, no me ha quedado claro si hubiera estado en mi lugar, si Esquerra Republicana hubiera apoyado o no este fondo de recuperación. Porque es verdad que ha hablado de las buenas noticias, creo que, de alguna manera, bueno, en fin, las minusvalora y me gustaría también plantear alguna puntualización, algún comentario a ello. Y también decirle una cosa, señoría, cuando ha habido distintos grupos parlamentarios que han hablado de la condicionalidad y las precauciones que han mostrado en torno a la condicionalidad, quiero decirles que empatizo con esa preocupación. Es decir, esta es una sociedad que durante estos últimos diez años ha sufrido muchos recortes, muchos ajustes, ha sufrido contrarreformas que han devaluado derechos y, evidentemente, hay que estar alerta y hay que estar, lógicamente, pendientes de cualquier, digamos, medida que tenga como uno de los elementos la condicionalidad. Pero a mí me gustaría, haciendo ese ejercicio de empatía con usted, también decirle que los planteamientos que está teniendo la Unión Europea es de dar una respuesta positiva a esta crisis. Una respuesta positiva en la que, evidentemente, lo que tengamos que hacer, sobre todo en este momento en el que tenemos una caída tan abrupta del Producto Interior Bruto y también de destrucción de empleo, que sean políticas anticíclicas y, en consecuencia, políticas expansivas. No puedo decir que esto no es una política expansiva, señoría. Esto es una política claramente expansiva. Lo estamos haciendo a nivel nacional, lo estamos haciendo a nivel europeo cuando, digamos, se ha suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se está planteando por parte de las instituciones europeas movilizar 750.000 millones de euros en seis años. Eso es una política expansiva. Evidentemente, ahora tenemos que focalizar todos nuestros objetivos precisamente en la recuperación económica y en la creación de empleo. Y cuando lleguemos a los niveles que teníamos de crecimiento previos a la pandemia, pues tendremos entre todos que ver y abordar la necesaria consolidación fiscal porque el esfuerzo que estamos haciendo es de una enorme envergadura, tanto en el ámbito del déficit público como también del endeudamiento. Por cierto, que aquí cuando se dice que este gobierno sin las subidas o bajadas de impuestos, ¿qué son las moratorias que está planteando el gobierno de España precisamente al tejido productivo de este país si no es defender precisamente la supervivencia de ese tejido de esas empresas en este momento tan complicado? Yo creo que se minusvalora la trascendencia, señor Rufián, de algunas de las medidas que se han acordado. Esta es una mutualización pura y dura de la deuda pública europea. Lo es, señoría. Si es por primera vez cuando se va a emitir deuda de la Comisión Europea para financiar proyectos vinculados con la transición digital o la transición ecológica o la capacitación del capital humano en nuestro continente. Yo creo que... En fin. Y, por cierto, esto no es que tenga truco. Yo no he dicho que esto tenga truco. Esto no tiene ningún truco, señoría. No lo tiene. Porque esto lo van a pagar los españoles, lo va a pagar el Gobierno de España a partir del año 2027. Vamos a empezar a devolver como todos los países precisamente la deuda y el principal a 30 años. Esta es una operación de 30 años. Vamos a adelantar recursos de los próximos 30 años a estos próximos seis años, a estos primeros seis años precisamente para hacer frente uno, a esta crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria y, en segundo lugar, para hacer frente a las transformaciones que se han acelerado producto de la pandemia. Por tanto, señoría, cuando se ha planteado por parte de los países frugales que a nosotros nos estaba regalando dinero, yo he negado la mayor porque este es un crédito que también vamos a pagar los españoles a través de nuestras arcas públicas. ¿Qué pasa? Pues que, evidentemente, quien se está endeudando no es el Gobierno de España que, por cierto, ya lo está haciendo y mucho, precisamente para sostener los expedientes de regulación temporal de empleo, las líneas que están manteniendo viva el pulso de nuestras empresas, llevamos más de 100.000 millones de euros movilizados precisamente en esta tarea, sino que lo está haciendo el conjunto de la Unión Europea a través de la Comisión y se plantea por parte de algunos países, oigan ustedes, si esto es la primera vez que lo hace la Comisión Europea, a mí me gustaría tener un refuerzo en la gobernanza a través del Consejo Europeo. Bueno, yo tampoco le veo ningún problema, señorías. Es un nuevo instrumento, es un nuevo fondo, tiene una nueva gobernanza y no solamente la Comisión, sino también los países en el Consejo Europeo quieren tener voz. Bueno, me parece que como mínimo tenemos que reconocer que si hay otros países que junto con España quieren endeudarse para dar una respuesta común y defender el mercado único, entre otras cuestiones, y el Proyecto Europeo durante los próximos 30 años, pues que, hombre, puedan tener un espacio de debate en el Consejo Europeo. También nosotros podemos legítimamente plantear algunos debates en el Consejo Europeo vinculados con la necesaria armonización fiscal que se necesita en Europa. Pues ahí lo dejo. En fin, no creo que haya una dificultad en cuanto a la conceptualización del fondo, una nueva gobernanza, cuál es el papel que puede jugar el Consejo sin desmerecer el equilibrio institucional y el protagonismo de la Comisión en la emisión de la deuda y en el pago de los desembolsos, pero, en todo caso, señoría, no hay ni unanimidad ni veto al desembolso que se pueda plantear algún país. Entre otras cosas, porque, si usted se lee las conclusiones, se habla de motivación. Aquellos países que tengan alguna duda tendrán que motivar cuáles son los elementos que quieren suscitar como debate de incumplimientos de ese Plan Nacional de Reformas e Inversiones que se plantea por el Estado miembro X. Y, por tanto, señoría, creo que, en fin, es, insisto, un nuevo fondo, un nuevo instrumento, exige de una nueva gobernanza, porque quien se está endeudando no es la Comisión, es la Comisión, pero también los Estados miembros, también España, y, en consecuencia, pues darle ese papel al Consejo Europeo, pues me parece que es también hasta incluso razonable. Lo que no sería razonable, y ahí lo comparto con usted, es que fuera un anime el desembolso, que se exigiera la unanimidad o que se exigiera, digamos, o se abría la puerta al veto, porque aquí hay que recordar, además, que en el debate en el Consejo Europeo sobre el marco financiero plurianual, al marco financiero sí se exige la unanimidad por parte de los Estados miembros, pero para el Fondo de Recuperación no se exigía la unanimidad de los Estados miembros, con lo cual, si no se exige para el Fondo de Recuperación la unanimidad, no se puede exigir la unanimidad para el desembolso de ese Fondo de Recuperación. Parece un lagalimatías, pero creo que puede entender usted, en fin, cuál es el debate que subyacía en esta cuestión. Y ya también le digo, yo lo reconozco, señoría, nosotros no estuvimos a favor ni de la unanimidad ni del veto, precisamente porque lo que se ponía en cuestión era la confianza en la Comisión Europea. Y se decía, es que yo no me fío de la Comisión Europea y por eso quiero que sea el Consejo quien unánimemente pueda votar el desembolso de esos pagos. Y nosotros dijimos que eso rompía el equilibrio institucional, que devaluaba cuál era la posición de la Comisión Europea. y el éxito ha sido preservar precisamente a la institución que nos representa a todos, que es la Comisión Europea. Y tener un debate político en el Consejo, pues se tiene un debate político en el Consejo, los que quieran. E insisto, yo empatizo con usted pues esa precaución que necesariamente debemos tener todos sobre cuando hablamos de condicionalidad de que estamos hablando. Pero también le digo una cosa, señoría, si fuese una condicionalidad vinculada con la transición ecológica, ¿usted estaría de acuerdo sí o no? Por ejemplo, hay países, usted lo sabe, que no están de acuerdo con la transición ecológica. ¿Usted le parece bien que haya condicionalidad para esa transición ecológica? ¿Para llegar al año 2030 y al año 2050 con una reducción sustantiva de CO2, de emisiones de CO2? Bueno, yo creo que cuando hablamos de condicionalidad, cuando hablamos de reformas, tenemos que plantear cuáles son las reformas que necesita nuestro continente y cuáles son las reformas que necesita nuestro país. Y, claramente, señoría, pues lo que se plantea, creo que, en fin, que no es que sea razonable, es que es necesario, tenemos que hacer esa transición digital, esa transición ecológica, porque, como he dicho al principio de mi intervención, los efectos que tiene la disrupción tecnológica en el mercado de trabajo o en la educación, como hemos visto durante estos meses, o los efectos que tiene la transición ecológica en nuestra economía y en nuestro país, si no los abordamos y los abordamos ya, ya lo estamos haciendo, precisamente durante este semestre hemos aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de cambio climático, la economía, la estrategia de economía circular, si no lo hacemos ya, tendremos consecuencias devastadoras para las cuales no hay vacuna. Por tanto, cuando hablamos de condicionalidad, señoría, pues creo que también podemos encontrar un punto de encuentro, digamos, o de equilibrio entre lo que usted dice y lo que yo, pues, lógicamente, defiendo. En relación con Ciudadanos, señoría, en fin, yo no sé si es que estamos ya en campaña o no, en Cataluña, quiero decir, pero se lo he dicho y se lo sigo con toda humildad, señor Rufián, yo no puedo pactar con la derecha y usted es que puede pactar con la derecha independentista catalana. Gracias. Y, fíjese, y yo lo he dicho públicamente, señoría, a mí me gustaría pactar con ustedes y se lo digo desde la tribuna, me gustaría pactar con ustedes, pero, fíjese, profundicemos en esa reflexión que usted hace, ¿vale? Porque, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos reconociendo? ¿El mismo planteamiento político que hacen otras fuerzas parlamentarias? ¿Que reprochan al Gobierno el que pueda hablar con su fuerza parlamentaria aunque usted defienda un proyecto político muy distinto al nuestro? No desde el punto de vista social, pero sí desde el punto de vista de la convivencia, porque ustedes defienden la independencia y nosotros no. ¿Se discute, entonces, la legitimidad de todos los escaños que están aquí presentes? Yo no la discuto, señoría. Yo no la discuto. Y, por tanto, yo creo que si seguimos esa lógica, pues, efectivamente, acabaremos dando la razón precisamente a aquellos que reprochan al Gobierno el que podamos llegar a un acuerdo con ustedes. Y le digo algo más, señoría. Aunque parezca mentira, y se lo digo al señor Val, algunas veces, señor Val, el señor Rufián tiene razón. Y algunas veces, señor Rufián, aunque parezca mentira, el señor Val tiene razón. señora Borrás, en fin, voy a ser muy claro, para este Gobierno los intereses de todo el país serán siempre los prioritarios, siempre. El interés general siempre está por encima de cualquier partido, aunque le pese. Pero yo creo que su problema es que solo hablan para los suyos y solo se escuchan entre ustedes. Su problema es que solo hablan para ustedes, se pierden más de la mitad de la conversación, y yo creo que eso no es sano cuando ustedes gobiernan para toda Cataluña. El Gobierno de España no va a desatender las urgencias ni de Cataluña ni de España, señoría. Mientras ustedes, en vez de asimilar una responsabilidad política, pues, lo que hacen cada vez que tienen oportunidad, suben a esta tribuna, o yo escucho, en este caso, al presidente Torra, pues, lo que hacen es echar la culpa al Gobierno de España de todo lo que acontece en Cataluña. Ahora bien, señoría, permítanos que lleguemos a la conclusión de que, a pesar de lo que ustedes pueden pensar sobre el malvado Madrid y el malvado Gobierno Central, pues, ustedes tienen mucho en común con la señora Ayuso. En la gestión de la sanidad madrileña y catalana solo hay una diferencia, señoría, y es la bandera que cuelga de los centros de salud. Porque todo lo demás es lo mismo, privatización, privatización y privatización. La señora Borràs llegó a decir durante el estado de alarma que Cataluña, si fuese independiente, gestionaría mejor la pandemia. Esto lo dijo usted, lo dijo el señor Torra también, el partido al que usted representa. Yo no voy a entrar en ningún reproche, señoría. Me refuerzo en mis convicciones iniciales y es que el Gobierno de la Generalitat puede contar con el Gobierno de España para hacer frente a esta causa común que es salvar vidas y defender la salud pública de Cataluña y de España. Me gustaría, más, hacerle cuatro reflexiones, señoría. La primera, ayer lo hizo el señor Torra, usted lo ha hecho también desde la tribuna, usted efectivamente ha hecho referencia a unas declaraciones sobre la Fiscalía General del Estado que yo hice no en mi mejor día. Es justo que usted me lo reproche, señoría, pero si usted quiere ser del todo justa, también tendría que recordar lo que yo dije dos días después y es que precisamente me equivoqué en esa declaración y reivindiqué la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Cosa en la que creo y que practico, señoría. La segunda es que este Gobierno mantiene firme su compromiso con el diálogo. No hay discusión en este punto, señoría, no la hay. Somos un Gobierno en el que conviven y dialogan dos fuerzas políticas diariamente. Dos fuerzas políticas que es verdad que compartimos un mismo espacio político, pero que tenemos concepciones, perspectivas muy diferentes. Dialogamos diariamente para poder llegar a medidas, a acuerdos en el Consejo de Ministros que son beneficios, esperemos, creo yo, de la mayoría social de este país. Hablamos con los agentes sociales. Hemos celebrado 14, van a ser 15 las conferencias de presidentes. El señor ministro de Sanidad se ha reunido en 50 ocasiones en el Consejo Interterritorial de Sanidad con todos y cada uno de los consejeros de Sanidad. Mantiene una interlocución diaria con la consejera de Sanidad y también con el secretario general de Salud Pública que afortunadamente ustedes después de meses han logrado nombrar en plena pandemia. Señoría, mantenemos el diálogo con todos. Hemos llegado a un acuerdo en el Consejo Europeo con personas con las que yo tengo y discrepo enormemente. Hemos llegado a un acuerdo con gobiernos como el de Hungría, con gobiernos como el de Polonia, con gobiernos como el de Holanda. Por tanto, nosotros, señoría, creo que tenemos acreditada al menos nuestra voluntad y capacidad de diálogo tanto desde el punto de vista interno porque somos un gobierno de coalición como desde el punto de vista institucional. Por tanto, la pregunta que yo le hago, señoría, es si realmente usted cree que el problema con el diálogo lo tiene el Gobierno de España o aquellos que dicen que no merece la pena sentarse con el Gobierno de España porque no hay nada que concluir con el Gobierno de España. La tercera es que el resultado de la cumbre demuestra que el entendimiento en consecuencia frente a los discursos excluyentes pues es la senda por la que debemos avanzar para garantizar el bienestar de los ciudadanos. La cuarta es, en fin, la valoración del fondo COVID-19 desde la perspectiva del Gobierno de la Generalitat es la más injusta de toda la realizada señoría por las comunidades autónomas. Usted ha hecho referencia precisamente a ese fondo no reembolsable y es injusto y permítame que al menos yo lo traslade al conjunto de sus señorías por distintas razones. La primera hay que decir que es un fondo extraordinario que este Gobierno ha puesto a disposición y que es un fondo para luchar contra la pandemia. Es lógico, por tanto, que la mayoría de los recursos vayan a aquellas comunidades más afectadas hasta el momento en el que se aprobó precisamente este fondo. No valen ni los localismos ni la reivindicación de criterios tradicionales de reparto en fondos ordinarios. Y, por último, señora Borrás, le aconsejo que no brinden como el PP y Vox ante las malas noticias. Los rebrotes no son un ataque al Gobierno, son una amenaza para la salud de los españoles vivan donde viva. Hoy, incluso, los defensores de la hoja de ruta independentista les están pidiendo que se centren en lo importante, señoría. Hoy son días de rastreo, de seguimiento, de esfuerzo y de decisiones. Y lo fundamental hoy, como ayer y mañana, es que salvemos vidas, que todos lo hagamos. Y eso es en lo que está el Gobierno de España apoyando y ayudando a la Generalitat de Cataluña. Ustedes, señoría, han equiparado la democracia española con China, con Turquía, siempre se olvidan a Rusia, no sé muy bien por qué. Y, bueno, de alguna manera, ustedes lo que hacen es validar algunas de las cosas que, desafortunadamente, el primer partido de la oposición también está planteando en Bruselas, con esos disparates e informes mendaces que envían. Pero ustedes tienen un método que consiste en designar un ente que es el Estado español. Nosotros somos el Estado español, que viene a ser como una suerte de monstruo de varias cabezas al que atribuyen siempre las peores intenciones respecto a sus partidos y, por extensión, en consecuencia, al pueblo catalán. Y, permítame que les recuerde que el Estado español es un Estado democrático, es un Estado social y democrático, de derecho. Una de las 20 democracias más contrastadas del mundo, según indicadores que nada dependen del gobierno del país. Y que, como democracia que es, se asienta en el principio de la división de poderes independientes entre sí. El poder judicial es independiente del poder ejecutivo y el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo. Y, puestos a recordar, les diré que ustedes, igual que otros diputados de esta Cámara, como, por ejemplo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Álvarez de Toledo o, incluso, la señora presidenta del Congreso, en tanto que representantes legítimos de los ciudadanos catalanas y catalanes son parte del poder legislativo del Estado español. Y, para completar la descripción, les quiero hacer notar que la Generalitat de Cataluña también forma parte del Estado español como forman parte todas y cada una de las comunidades autónomas. Es más, su presidente es el máximo representante del Estado español en Cataluña. Por tanto, señorías, para resolver el contencioso, y es al punto que quiero llegar, el conflicto político existente, para superar el problema de convivencia que deriva de ese conflicto político, les propongo que todos partamos de una realidad. Y es que ustedes están criticando y están en su derecho una decisión de un poder independiente que es el poder judicial. Y lo están haciendo en la sede de otro poder independiente del que son parte, que es el poder legislativo. Pero se están equivocando en el destinatario de sus críticas. El Gobierno no pone ni quita sentencias. Quien lo hace, señoría, son los tribunales. Y añado, afortunadamente. El señor Errejón, trasladarle, en fin, dicen que no es el mejor de los acuerdos. Bueno, no es el mejor de los acuerdos, pero es un buen acuerdo. Yo creo que es un buen acuerdo para Europa, es un buen acuerdo para España. También le quiero quitar las dudas respecto a la transición ecológica. Es cierto que en la negociación lógicamente tuvimos que vernos forzados algunos recortes que efectivamente lamentamos, como es, por ejemplo, el de Programa Horizonte, como es el Fondo de Transición Justa, pero también hay que recordar que los dos principales pilares de este Fondo de Recuperación, que es el Mecanismo de Resiliencia y el REACT, pues son dos fondos que van a estar muy vinculados en su génesis y en su ejecución a la transición ecológica. Creo recordar, si la cifra no me falla, que es un 30% de esos fondos los que se van a destinar a este propósito. Y creo que es un paso inédito. Se lo he dicho antes al señor Rufián, también me gustaría recordárselo. Estamos mutualizando la deuda. Este es un camino que yo entiendo también cuáles eran las dificultades que tenían algunos de los países. Sabíamos que estábamos abriendo una puerta y creo que precisamente es una puerta que todos tenemos que esforzarnos en el Parlamento Europeo y desde los parlamentos nacionales para que sea una puerta que no se cierre nunca más. Que sea un camino que exija ulteriores pasos en beneficio, yo creo, de esos Estados Unidos de la Unión Europea. Estamos ante una enorme oportunidad. Coincido con usted. Estamos, en consecuencia, ante una enorme responsabilidad. Nosotros vamos a contar con las comunidades autónomas. Vamos a contar con los ayuntamientos para que se hagan ustedes una idea. Si queremos, por ejemplo, rehabilitar como aspiramos desde el Gobierno viviendas, entornos urbanos, destinos turísticos, necesariamente necesitamos contar con las comunidades autónomas, también con los ayuntamientos. Los ayuntamientos van a contar con un papel fundamental en la ejecución de estos fondos, como debe ser. Y, en consecuencia, creo, señoría, que este esfuerzo de ensamblar, digamos, a todas las instituciones en un gran acuerdo nacional, pues creo que puede ser muy positivo. Fíjense, y yo lo decía uno de los días, más allá de las cifras, más allá de las políticas, más allá de las aproximaciones y que, efectivamente, podríamos haber logrado más transferencias. Le puedo garantizar, señor Errejón, que yo peleé por que fueran más transferencias. Pero, en fin, en aras del acuerdo, pues nos quedamos en 390.000 millones de euros, que son bastantes. Yo creo que es, sobre todo, el horizonte de esperanza y de motivación que este fondo de recuperación, que esta respuesta europea, provoca en el conjunto de la sociedad europea y, en particular, en una sociedad angustiada como la sociedad española. No solamente se van a movilizar recursos públicos, sino que va a arrastrar la inversión privada y creo que puede movilizar muchas energías positivas de empresas, de jóvenes, de personas que, a lo mejor, no han encontrado la oportunidad, que se han visto o han devenido invulnerables como consecuencia de esta pandemia. Es decir, tenemos una enorme oportunidad de dar un salto de modernización de nuestro sector productivo, de nuestro país y, en consecuencia, garantizar la prosperidad de nuestro país durante los próximos 20 años. Y yo creo que ese reto merece la pena. Y este Parlamento también debe contar en ese reto y en ese desafío. Y, desde luego, el Gobierno de España, señoría, a través de los presupuestos, a través de los planes, a través de las iniciativas legislativas que vamos a necesariamente tener que sacar para, precisamente, poner en marcha todos esta ejecución de inversiones sin precedentes, pues, evidentemente, tiene que contar el Parlamento y apelo al consenso de todos. Entiendo lo que usted dice, pero yo creo que en este momento y, además, esta semana, que yo sé que no lo ha dicho así, pero esta semana que hemos recibido, pues, en fin, una noticia desconcertante, desajustada, como lo acalifiqué por parte del Reino Unido respecto a la cuarentena en nuestro país, cuando, precisamente, el 64% de los rebrotes están concentrados en dos territorios únicamente y en el resto del territorio, pues, prácticamente, estamos en niveles de epidemia muy parecidos a los del Reino Unido. Yo sé que usted no lo ha dicho, pero me permite, también, su intervención en cuanto a la transformación que tenemos que hacer, reivindicar el papel que está jugando el sector turístico en nuestro país. Yo creo que el sector hostelero, el sector hotelero, está haciendo un esfuerzo por adaptar a las condiciones de seguridad sanitaria, de higiene que necesitamos sus instalaciones. También, el Gobierno de España ha puesto en sus manos recursos, precisamente, para abordarlo y me parece que es un sector que está sufriendo mucho y me gustaría trasladar la solidaridad y el compromiso del Gobierno de España en la defensa de sus intereses, que creo que es lo que quieren también todos los, todos sus señores. A señor Valdobí, agradecerle, en fin, el reconocimiento a la importancia del acuerdo, reiterarle el que efectivamente el Gobierno de España va a contar con las comunidades autónomas, va a contar también con los ayuntamientos, en fin, entiendo que ustedes ya ponen encima de la mesa una serie de infraestructuras, de inversiones, bueno, yo creo que lo importante es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los ejes transversales, que yo creo que podemos compartir dos fuerzas progresistas como es la suya y lo que representa este Gobierno, yo creo que la transición digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad de género pueden ser cuatro conceptos que justifiquen todas las políticas sectoriales que pongamos en marcha de cara a este relanzamiento de la economía y en ese sentido pues agradezco y mucho sus palabras y la voluntad manifestada. A señor Rego pues reiterarle lo mismo que le he dicho al señor Casado, esto no es un rescate, señoría, si me apura por seguir un poco el juego de palabras le puedo aceptar que Europa rescata a Europa porque efectivamente eso es lo que hemos hecho, rescatarnos todos los europeos a nosotros mismos porque estamos viviendo una crisis económica, social, sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años. La propia canciller Merkel ha dicho que esta es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor crisis a la que se ha enfrentado nunca, nunca, nunca la Unión Europea y este gobierno no pone paños calientes, le dice a los españoles tenemos por delante meses duros pero vamos a salir de esta y vamos además no solamente a salir recuperando aquello que perdimos sino más fuertes precisamente para garantizar cosas que yo creo que podemos compartir usted y yo como fuerzas progresistas que representamos. Si nosotros estamos dando un salto de deuda pública de 20 puntos del Producto Interior Bruto, si la Comisión Europea se está endeudando por primera vez para financiar programas vinculados con la transición ecológica y digital, por poner un caso, es decir, estamos detrayendo recursos futuros a las generaciones futuras que menos que legarles un planeta más sostenible y en consecuencia más inclusivo desde el punto de vista ambiental y también social. Yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante en relación con Alcoa decirle que el Gobierno de España en absoluto se desentiende, que estamos precisamente negociando con esa compañía, que también apelamos a la colaboración de la Junta de Galicia para poder remar todos juntos en un objetivo común que es defender esta industria tan importante para Galicia y para el conjunto del país y en consecuencia estamos trabajando en esa dirección. Y este es un nuevo paradigma, señoría, es que entiendo y empatizo con la cuestión de la condicionalidad y creo que todos podemos compartir esa precaución, pero creo también, como le he dicho al señor Rufián, que usted y yo podremos estar de acuerdo en que la transición ecológica es fundamental y que hay países que no están comprometidos con esa transición ecológica y no hace falta que los ponga encima de la mesa, por tanto, si todos los países nos endeudamos, si también España se está endeudando por todos los países, qué menos que también garantizar una serie de super, de vigilancia, digamos, del uso al destino que se hace o el destino que se hace de esos fondos. Yo, en fin, no creo que tampoco estemos hablando de mucho más y también le digo, esto es una mutualización en toda regla que va a abrir nuevos debates muy interesantes que se están teniendo ahora mismo en el Parlamento Europeo, por ejemplo, el de los recursos propios. Aquí se ha dicho, me parece que ha sido el señor Esteban u otro portavoz, pues vamos a tener que hablar de recursos propios, vamos a tener que hablar de la tasa digital. Aquí se ha planteado en el Congreso de los Diputados, precisamente por parte de este Gobierno de la Comisión de Coalición y de las Fuerzas Políticas que lo representan en esta Cámara, una tasa digital que queremos también que sea comunitaria. Estamos hablando del impuesto a los plásticos, estamos hablando del impuesto al carbón en frontera para proteger a nuestra industria en esa transición ecológica que necesitan. Bueno, pues son debates que yo creo que movilizan a la izquierda y que además ilusionan, porque hace cuánto que estamos hablando en Europa y en España de que tenemos que aumentar los recursos propios a nivel comunitario. Bueno, pues este es un paso sin duda decisivo para poder lograrlo, porque si la Comisión Europea se está endeudando, qué menos que los presupuestos que representan esa Comisión Europea dentro del marco financiero tengan más recursos para poder financiar esas políticas y también el endeudamiento que vamos a tener durante los próximos tres años en el ámbito comunitario. No sé, me parece que son pasos de una enorme trascendencia, que yo entiendo que usted subraye las precauciones a algunas de las cuestiones que se han suscitado en el debate, pero es que me parece de verdad que para aquellos que somos europeístas y usted lo es como lo soy yo, esto es un paso de enorme trascendencia, de una enorme importancia y yo creo que nos tenemos que felicitar todos de que lo hayamos logrado, no el Gobierno de España sino el conjunto de Europa, partiendo de la base, señoría, de que había países que el 17 de julio cuando entraron en la sala del Consejo Europeo querían cero transferencias. No es que quisieran 100.000 millones, 300.000 millones, 500.000 millones, no, es que querían cero transferencias. Bueno, el señor Val, bueno, claro, nos dice que los gobiernos europeos, los tres principales partidos, en fin, no es falsa modestia, señoría, pero a usted siempre se le olvida quién es el máximo representante de la familia socialdemócrata en Europa y es el Gobierno del Partido Socialista en este caso en coalición con Unidas Podemos. Pero, señoría, usted habla de vetos cruzados, usted habla de vetos cruzados. Si nosotros vamos con usted, entonces estamos en el camino recto. Si vamos con otras fuerzas políticas que usted tacha injustamente, injustamente de populistas, pues, entonces es que vamos por el camino equivocado, ¿no? Bueno, está usted en su derecho de plantear esa disyuntiva así, a mi juicio es falsa, porque, analicemos cuál es la composición de distintos gobiernos en Europa. Gobierno sueco, gobierna el Partido Socialista con el Partido de los Verdes apoyado por los liberales. No hay veto cruzado entre los liberales y los verdes. ¿Quién gobierna en Bélgica, señoría? Gobierna un partido liberal, una primera ministra, apoyado por partidos nacionalistas, que precisamente apoyan a nivel europeo aquella causa independentista que defienden los partidos nacionalistas en Cataluña. Y, por cierto, señor Val, en fin, hágaselo ver, porque usted gobierna con el PP y con los que hay ahí abajo, con la ultraderecha. Por tanto, lecciones, pues en fin, si quiere darnos lecciones, pues hagan ustedes una revisión de los pactos autonómicos que ustedes han hecho en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Murcia y en otros tantos lugares, en Madrid. Pero, claro, si ustedes pactan con la ultraderecha, esto es bueno, y si nosotros pactamos con otras fuerzas políticas, es malo. Ustedes son los serios y nosotros somos los menos serios. Señor Val, yo creo que, en fin, sobre el mercado laboral, yo creo que también he respondido. Ahí están los ERTEs, ahí están las prestaciones por cese de actividad a los trabajadores autónomos, señoría. Me alegro de que usted ya no lo saque en sus intervenciones. Usted es un partido que representa, o al menos desde el punto de vista discursivo, dice representar a los intereses de los colectivos de los autónomos. Usted no ha referido en ninguna ocasión en el debate a los trabajadores autónomos. Será porque, efectivamente, este ha sido el Gobierno que, por primera vez en la historia, ha cubierto las necesidades pedentorias de la mitad de los trabajadores autónomos en este país. Se ha creado el cese de actividad. la prestación de cese de actividad a los trabajadores autónomos. Agradecer su disposición, lógicamente, a que nos entendamos, a que podamos llegar a acuerdos. Se lo agradezco a usted y se lo he agradecido a todos los grupos parlamentarios que han apoyado las prórrogas del estado de alarma. Creo que ustedes han dado sentido a sus diez escaños, que han demostrado que diez escaños pueden ser más útiles que 89 escaños del principal partido de la oposición. ¿Cómo? Pues anteponiendo los intereses del país a los intereses diminutos de un partido político en concreto, que son legítimos, pero que son diminutos respecto al desafío que tenemos por delante. Ojalá, señoría, podamos seguir en ese camino. Y en relación con el turismo, pues, ¿qué quiere que le diga, señoría? No están las palabras, están los hechos. Ahí están los ERTEs, ahí están las líneas ICO, ahí está, en definitiva, toda la acción que estamos haciendo en el plano económico, social y también diplomático para poder resolver la cuestión que usted refería en relación con el Reino Unido. Al señor Esteban, pues, agradecerle, pues, efectivamente, que reconozca y valore la dimensión histórica de este acuerdo, que la tiene. Habla usted de que las cifras, las previsiones económicas, bueno, las previsiones económicas, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que son muy difíciles de hacer ahora, no solamente en España, sino en el conjunto del mundo. Todos los organismos se enfrentan a una situación inédita y, en consecuencia, es muy difícil poder prever cuál es la caída del Producto Interobruto. En definitiva, si usted mira, por ejemplo, cuáles han sido las revisiones que ha ido haciendo sistemáticamente la Comisión Europea o el FMI se han ido agravando como consecuencia de la pandemia. Es más, todos mantienen, digamos, entre comillas, sus previsiones a la espera de ver cómo se desarrolla el otoño, que esperamos sea mucho mejor de lo que ha sido este primer semestre en cuanto a la emergencia sanitaria y sus consecuencias en la emergencia económica y social. En todo caso, las previsiones de la Comisión Europea son un 8% de Producto Interobruto de caída. Esos son más de un billón de euros, un billón largo de euros. Creo que, desde el punto de vista del Fondo de Recuperación y el marco financiero, pues es más o menos lo que estamos cubriendo, aunque efectivamente el Gobierno de España hubiese querido un mayor compromiso, de eso no le quepa a usted duda. Efectivamente, me complace y además lo agradezco que reconozca que este es un nuevo instrumento que exige una nueva gobernanza a nivel europeo y a nivel también estatal. Vamos a necesitar una nueva gobernanza. Esto no es por criterio de población, tiene que ser por programas, por proyectos, por objetivos que compartimos, yo creo, que todos los gobiernos autonómicos vinculados con estas transiciones y, en definitiva, el esfuerzo y la tarea que tienen por delante las comunidades autónomas va a ser enorme, junto con el Gobierno de España, pero me refiero al papel que usted ha reivindicado para las comunidades autónomas y que yo reconozco en la gestión y en la definición del plan. Y es que también están los fondos estructurales que están gestionando y van a gestionar las comunidades autónomas, en particular algunas de ellas, y, por tanto, el esfuerzo de gestión que tenemos que hacer entre todos va a exigir muchísima colaboración, muchísima coordinación, muchísima cooperación. Y, en ese sentido, yo espero que la conferencia de presidentes que vamos a tener el próximo viernes sea el punto de partida para empezar a hablar sobre esos mecanismos de gobernanza o cogobernanza que tenemos que poner en marcha y me gustaría, honestamente, que le trasladara a Lendakari Urcullu que sería buena la presencia física de Lendakari en esta conferencia de presidentes. Y, en relación con las otras cuestiones y los compromisos, señoría, creo que tuvimos ocasión en la última sesión de control de hablar sobre ello. Yo creo que hemos reforzado los mecanismos bilaterales de entendimiento entre el País Vasco y el Gobierno de España. Así ha sucedido, por ejemplo, con la Comisión Mixta de Transferencias del País Vasco, también con comisiones bilaterales sobre otras materias o también las conferencias de presidentes. Hemos dado acceso lo antes posible a los tres primeros tramos del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros destinado a todas las comunidades autónomas. Como le dije la semana pasada, el tramo cuarto, es decir, el que se refiere precisamente a la merma de ingresos tributarios referidos a la COVID, será objeto de análisis y cobertura vía déficit propio de Euskadi, porque, aunque ustedes no lo apoyaron, señoría, el Real Decreto les autoriza la incorporación del remanente de tesorería de la Comunidad Autónoma Vasca de 2019 para evitar cualquier tensión de tesorería en 2020. Insisto una vez más, en todo caso, que este Gobierno cumple con lo pactado, que va a seguir siendo así. Y, honestamente, creo, señoría, que podemos hacer muchas cosas en beneficio de Euskadi y de España durante los próximos años conjuntamente. Señor Iñarritu, no sé, usted ha hecho referencia también a algunos grupos parlamentarios, a los aplausos y demás. Yo no hablaría ni de triunfalismo ni de autocomplacencia, pero sí de reconocimiento de un hito histórico que se ha producido en Europa. y también de crear unas condiciones atmosféricas, ambientales, en el debate público español, al menos en esta Cámara, mucho más serenas, mucho más tranquilas, que aminoren la polarización y que podamos encontrar puntos de encuentro. Insisto, este triunfo no es el triunfo del Gobierno de España, es el triunfo de Europa y de España. Y, en consecuencia, yo hago partícipes al conjunto de los representantes de esta Cámara y, en consecuencia, de la ciudadanía española de este éxito colectivo. Por tanto, creo que la actitud que subyace a ese tipo de comportamientos que hemos tenido en la bancada del Grupo Parlamentario Socialista y me tomo también, en fin, la licencia de hacerlo en nombre del Grupo de Unidas Podemos, creo que, si refleja algo, precisamente es eso, es una voluntad de encuentro, de crear una dinámica y un ambiente distinto de debate público que necesitamos en nuestro país y que, precisamente, creo que sería bien acogido por la ciudadanía española en aras del consenso. ¿Habla usted del centralismo? Honestamente, yo no sé a qué centralismo usted se refiere. Creo que usted y yo podemos estar de acuerdo en que, de nuevo, la transición digital o la transición ecológica son elementos que debemos compartir en este Plan Nacional de Reformas, la igualdad de género, la cohesión social y territorial. No sé, no veo no veo el centralismo por otro lado, al contrario, veo el reconocimiento, uno, al co-gobierno y, dos, al autogobierno de todas y cada una de las comunidades autónomas. Aquí se está reprochando, precisamente, al Gobierno de España por, bueno, el reproche ya es de nota, ¿no?, para entenderlo, quiero decir, porque aquí se reprocha al Gobierno de España haber prorrogado el estado de alarma durante, o al menos, hasta en seis ocasiones y ahora se nos piden modificaciones legislativas para plantear un estado de alarma sin decretar el estado de alarma, ¿no?, es un poco lo que pide el Grupo Parlamentario Popular, ¿no?, con esas modificaciones, que en realidad exigirían una centralización de muchas de esas competencias. Pero nosotros lo que decimos es que con el actual marco normativo podemos dar, digamos, cauce a la respuesta que necesitan los brotes en las distintas comunidades autónomas. Con todas las dificultades que estamos teniendo, el plan de anticipación temprana, el acuerdo marco, el Real Decreto de Nueva Normalidad, las conferencias interterritoriales que tenemos a nivel de salud, las conferencias de presidentes, yo creo que demuestran la voluntad no solamente del Gobierno de España, sino de todos por reconocer un estado compuesto, por respetar las competencias que tiene cada cual y, evidentemente, no cuestionarlas. No las cuestionamos. Es más, señoría, fíjese, si no las cuestionamos, que nosotros hemos sido el primer Gobierno de España que ha puesto en manos de las comunidades autónomas sin condiciones, reitero, sin condiciones, 16.000 millones de euros, 9.000 millones de euros de ellos, precisamente, para atender el gasto sanitario y 2.000 millones de euros, precisamente, para atender el gasto educativo. Por tanto, no puede decir que este Gobierno es centralista. Anteriores gobiernos del Partido Popular decían a las comunidades autónomas, ustedes lo que tienen que hacer es endeudarse a través del FLA y, por tanto, lo que se daban era préstamos. Nosotros estamos haciendo lo que pedimos a Europa que haga, transferencias a fondo perdido a las comunidades autónomas, reconociendo su capacidad de autogobierno para invertirlos y gastarlo en donde ellos consideren oportuno. Por tanto, en fin, yo creo que más prueba que eso, que hemos puesto 16.000 millones de euros encima de la mesa las comunidades autónomas para esta cuestión, yo creo que es justo también reconocerlo. Y, en fin, creo que también usted ha hablado de la condicionalidad, ha hablado también del acuerdo, si es suficiente o no es suficiente. Bueno, yo puedo compartir con usted que no es suficiente, que es el 95%, el 90% de los objetivos que se había marcado el Gobierno de España antes de entrar en el Consejo. Pero, bueno, en aras de lograr ese acuerdo, mejor tener un 90% que no tener nada. Es un 90% bueno para España y es un 100% bueno para Europa, creo yo. Y así creo que ha sido percibido por el conjunto de la ciudadanía. Al señor Botrán, pues, en fin, decirle que he respondido a algunas de las cuestiones vinculadas con la decisión del Supremo ayer, también del planteamiento que se hace por parte de la Unión Europea. No es en absoluto un rescate esto. No siga la línea teórica que plantea precisamente la derecha. Esto no es un rescate. Esto tiene todo que ver con una respuesta solidaria, una respuesta común, una respuesta mutua del conjunto de los Estados miembros a una realidad tan dramática como la que estamos viendo como consecuencia de la emergencia sanitaria. Y a la señora Oramas agradecerle, en fin, el reconocimiento al papel que hemos jugado. Creo que es muy importante lo que hemos logrado en el ámbito del reconocimiento de la región ultraperiférica. Es verdad que entrábamos en el Consejo Europeo con un elemento inquietante y poco tranquilizador de que efectivamente Canarias no estaba inscrita en esa condición de régimen de ultraperiférico. Lo hemos logrado. Hemos logrado incluso aumentar las aportaciones a las Islas Canarias y, en definitiva, tanto las Islas Canarias, señoría, como las Islas Baleares tienen todo el apoyo del Gobierno de España en este trance tan difícil que estamos atravesando con uno de los principales emisores de turismo en nuestro país que es el país británico, el Reino Unido. Nosotros, desde luego, señoría, estamos trabajando incesantemente con ellos para ver si podemos lograr que ellos revisen esta decisión que han tomado. Creemos, además, que está absolutamente desajustada porque, si se miran cuáles son los indicadores epidemiológicos, la incidencia acumulada de la epidemia en determinados territorios, en particular en Canarias, en Baleares, no hay razón, no hay argumentos que sostengan desde el punto de vista científico el cierre o la cuarentena, en este caso, de los turistas británicos a sus islas o a las islas Baleares. Al señor Quevedo, decirle que desde el Hierro hasta la Graciosa las Islas Canarias son parte de la agenda del Gobierno de España, no le quepa duda. Por ello, creo que el acuerdo de composición de la Comisión Bilateral por parte del Gobierno de España y también del Gobierno de Canarias en su aprobación el pasado 23 de junio en el Consejo de Ministros creo que es una buena noticia. Reitero en parte lo que le acabo de trasladar también a la señora Oramas, reafirmo el compromiso del Gobierno de España para actuar con fidelidad a los tratados y en segunda instancia también quiero recordarle que es el momento de ejercer también nuestros derechos pero sin duda de acometer también nuestras obligaciones como ciudadanos europeos entre las que se encuentra dar salida a una estrategia nacional de reformas económicas y sociales en favor de lo público. Yo creo que en ese sentido Canarias es esencial y queremos también contar con el Gobierno canario del cual su formación política forma parte y también el conjunto de fuerzas parlamentarias canarias presentes en esta Cámara. Bueno, señor Saías o Saías pues somos conscientes de que su valoración siempre es negativa respecto a lo que haga el Gobierno en fin el Gobierno de España el Gobierno de Navarra de la señora Chivite yo sé que no le gusta no le gusta tampoco este Gobierno usted lo hace patente en cada una de sus intervenciones pero más allá de señalar los problemas convendría que UPN pues trabajara por apuntar soluciones más allá de los reproches que generalmente usted habitúa a proferir al Gobierno de coalición más allá de agitar el fantasma del antinavarrismo pues convendría pues arrimar el hombro de forma cooperativa ya sé que ustedes piensan que somos el antigobierno la antiespaña la antinavarra anticonstitucional pues yo creo que tendríamos que ser un poquito más serios señoría y en cuanto al presupuesto para el primer pilar de la PAC el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria el FEAGA señoría más que nada para que quede constancia en acta sé que usted lo sabe son 291.091 millones de euros y le saco de dudas teniendo en cuenta el porcentaje que representa nuestro país en el gasto de este fondo a España le corresponderían 39.156 millones de euros para el periodo 2021-2027 de los cuales 34.181 millones de euros se destinarán ayudas directas a los pequeños agricultores la PAC en su conjunto es decir la suma del FEAGA más el FEADER se va a elevar a 47.682 millones de euros y como he explicado antes en mi primera intervención esta es la cifra equivalente a la que se ha dispuesto por parte de España en el anterior marco financiero 2014-2020 que le recuerdo ha sido de 47.500 millones de euros 47.682 millones de euros para los próximos años 47.500 millones de euros en estos últimos años creo que las cifras son lo suficientemente elocuentes como para ver y reconocer que creo que ha sido un éxito de negociación el que hemos tenido en el ámbito de la PAC percibo en sus críticas señoría más dudas que certezas pero el gobierno también está para eso para resolver y no pierda más ocasiones porque al final sus argumentos señoría acaban cayendo por su propio peso por su propio peso como lo he demostrado con las cifras en todo caso le agradezco y mucho el que haya mostrado su posición y su predisposición a que Navarra pueda contar en el diseño y en la ejecución en el desarrollo de este plan nacional de reformas en este fondo de recuperación de recuperación a señor el que más querría yo de lograr acuerdos con la bancada conservadora en esta cámara señorías a ellos apelo insistentemente desgraciadamente pues la experiencia nos indica lo contrario ¿no? ahí están por ejemplo los debates y los resultados de las votaciones del estado de alarma pero en todo caso no perdemos la esperanza ¿no? y yo creo que la esperanza en términos cualitativos es también lo que se abre como consecuencia de esta respuesta inédita que está dando Europa a esta crisis y sin duda alguna pues como le he dicho antes al señor Sayas pues contaremos también con las comunidades autónomas pero insisto y esto me parece muy importante y usted es un partido de gobierno en Cantabria junto con nosotros esto no son fondos estructurales por tanto los criterios no van a ser los mismos ni el reparto va a ser el mismo ni la gobernanza va a ser la misma no lo es a nivel europeo no lo va a ser a nivel nacional tenemos en consecuencia que trabajar todos para que encontremos el mejor mecanismo que sea ágil que nos permita absorber todos estos recursos y también alinear todas las agendas de transformaciones que necesita nuestro país en el caso de la comunidad de Cantabria no me cabe duda de que compartimos en buena medida estos objetivos de transformación que antes he subrayado bueno señor Oblanca pues en fin pues que quiere que le diga todo es malo todo negativo esto es un desastre pero fíjese antes usted ha hecho referencia al fondo al fondo del COVID ¿no? Asturias ha recibido más de 6 millones de euros del Fondo Extraordinario Social casi 7 millones de euros del Fondo de Contingencia de Sanidad y 3 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género hombre creo señoría que el compromiso del gobierno de España en este y en otros muchos asuntos vinculados también con la transición ecológica una transición que tiene que ser justa está fuera de todas dudas al señor Guitarte yo coincido con él en que efectivamente en fin las prioridades han cambiado todas la seguridad sanitaria la ciencia a la cual usted no se ha referido pero que entiendo que comparte la sanidad pública ahí está como he dicho antes el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros 9.000 millones de euros vinculados a la sanidad la PAC ya he descrito cuál es el resultado de esta negociación la cohesión territorial que va a formar parte de ese plan nacional de reforma el compromiso también desde el punto de vista ejecutivo creando esa vicepresidencia no solamente de transición ecológica sino también de reto demográfico yo creo que tenemos los instrumentos los cauces la voluntad política la representación de una amplia mayoría de fuerzas parlamentarias comprometidas con ese reto demográfico que no solamente afecta a Aragón sino que afecta a todas y cada una de las comunidades autónomas aquí también en la Comunidad de Madrid hay un desafío de reto demográfico por citarle otro territorio distinto a Aragón y yo pues lógicamente en fin reivindico también y agradezco ese ánimo de acuerdo y de consenso que usted ha planteado en sus palabras y también le reconozco a usted y le reconozco al conjunto de fuerzas parlamentarias el trabajo que han hecho en la comisión de reconstrucción una comisión en la que bueno no hemos llegado a un 100% de acuerdo de consenso porque es verdad que hay múltiples intereses hay vetos cruzados injustificables porque lo importante es lo que se vota no quién vota lo que se vota pero en todo caso yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en esa comisión de reconstrucción y precisamente el gobierno va a tener en cuenta cuáles son las recomendaciones que hace el Parlamento en relación con el Plan Nacional de Reformas y espero que puedan ustedes ver reflejado esos planteamientos esas recomendaciones cuando presentemos también esa hoja de ruta de transformaciones para los próximos años a la señora Alastra al Grupo Parlamentario Socialista pues agradecerle lógicamente todo el apoyo el ánimo y agradecerle también el que bueno pues debates que son urgentes y que son importantes y que tienen la misma trascendencia que el tema que nos ha suscitado esta comparecencia como es la violencia de género pues lógicamente esté presente en el debate y compartir como no puede ser de otra manera no solamente el dolor sino también la convicción la determinación de este gobierno por cerrar una etapa de violencia que desgraciadamente está afectando a la mitad de la población por el mero hecho de ser mujer en este sentido creo que la mayor parte de fuerzas parlamentarias estamos en esa en esa misma vida nada más y muchas gracias señora presidenta muchas gracias a usted señor presidente del gobierno